Israel se dio una marcha de los familiares, pidiendo por los rehenes que fueron secuestrados el día 7 de octubre. Se cumplieron ya 41 días desde que unos 240 rehenes fueron secuestrados por terroristas palestinos de Israel en Gaza. Y sus familias pedían su liberación en una marcha de 5 días hacia Jerusalén. Familiares y amigos, parlamentarios y otros partidarios del llamado a liberar a los rehenes marcharon juntos en un esfuerzo por presionar al gobierno israelí y a la comunidad mundial para que exijan su liberación inmediata. En Jerusalén, frente al muro occidental, el lugar más sagrado del judaísmo, se colocó una exhibición de una clase vacía con 30 sillas con los nombres y fotografías de 30 niños israelíes rehenes. Israel dijo que actualmente hay 239 rehenes retenidos en Gaza, después de que militantes terroristas islamistas de Hamas arrasaran al sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas. El proceso de identificación de los cadáveres de quienes murieron en el ataque aún está en curso.